Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la nación, doctor Javier Milei. Yo dije que no venía a guiar corderos, dije que venía a despertar leones. Bueno, yo soy Javier Milei, no sé, famoso como economista, pero sí como rockstar. Cuando yo empecé a hablar en televisión, ser liberal era mala palabra. Es un discurso liberal, economicista, no paritario. El flaco entra en dos puntos y medio y lo lleva a cien. Vos sos bonita. Que me vayas todo lo bonita que quieras. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos. Me comprometí ante ustedes que iba a dar la batalla en el barro y que íbamos a empezar a lucrar los zapatos para sacar los zapatadas en el culo. Y este Javier Milei, además de un desequilibrado emocional, un salto al vacío, puede poner en riesgo la demostración. ¡Es que es alto el vacío me habla! ¡Es que es alto el vacío de ustedes, chorros empobrecedores! Las dos fórmulas que van a ir al balotaje. Sergio Massa primero, Javier Milei segundo. Nos dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos, dando la pelea. Javier, está acá a llegar. Estamos haciendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad. ¡Yurdos, hijos de puta, siempre! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! 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 Gracias por ver el video.